Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26, ojo, 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 Kilian Jornet al límite de lo imposible, nuevas imágenes de un entrenamiento, Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo habéis quedado? Como yo, ¿no? Impresionante, ¿no? Nada, cada vez, cada vez, cada vez, peor. Cada vez intenta más poner al límite, al límite, al límite. Madre mía, qué cresteo, qué cresteo. Habéis dicho el pecho que ha hecho, por Dios. Hay una zona donde tiene que girar un poco a la derecha, con esa nieve, una pisada en falsa, en falso. Dios mío, qué barbaridad, las tentaturas que tienen que ver ahí. Impresionante, Kilian, tío. Y es que, de verdad, no dejo de que tantas personas en el mundo lo aman, tío, de verdad. Es impresionante este hombre, cómo pone al límite, cómo pone al límite el cuerpo, la circunstancia, el entorno que rodea. Qué barbaridad, señores, qué barbaridad. Bueno, amigos, este era el video de hoy. Para el que no haya visto las imágenes del nuevo entreno, el que no siga a Kilian Jornet, pues sabéis que yo muchas veces pongo vídeos de él, de sus entrenos que hace, porque me parece impresionante lo que hace este hombre. O sea que, gracias a todos, recordaros, tenemos un sorteo activo en mi canal de YouTube del tercer aniversario. A los 100 likes vamos a sortear el lote de productos de búsqueda de locura. O sea que, pasaros por ese video y comentad y le dais un like, ¿vale? Bueno, a los 100 likes sorteamos de los comentarios que hay en ese video. O sea que comentad y dadle like, ¿vale? Gracias a todos, nos vemos amigos. ¡Chao! Kilian Jornet. ¡Madre mía!